Mirá, acá nos sentamos en un problema gravísimo, porque el gobierno lo que busca es un mayor ajuste económico y fiscal. No es casualidad que haya vetado el aumento a los jubilados, un aumento paupérrimo, que lo haya vetado para dar muestra de que no están dispuestos a ceder ni un ápice de una brutal política de ajuste fiscal y una brutal política de ajuste económico. El ajuste fiscal significa que no hay obra pública, se paró la obra pública, significa que las transferencias a las provincias para salud, educación, transporte es mucha menos plata y significa los jubilados y pensionados, el mayor gasto del presupuesto nacional son 7.260.000 jubilados y pensionados nacionales. Aunque la gran mayoría, los casi 5 millones cobran la mínima, un poco más de la mínima. Sin embargo, claro, al ser tantas personas, el año pasado significó el 41% del gasto presupuestario, un poco más del 9% del PBI. Y ahora quiero reducirlo a que sea 7.6%. O sea, lo plantean claramente en el decreto en el cual publican el decreto de necesidad de urgencia, en el cual publican el presupuesto 2024, lo publicaron en el monetario oficial del 8 de julio. Ahí se demuestra claramente que están buscando una reducción muy fuerte del gasto previsional, a costa de los jubilados y pensionados. Con respecto al ajuste económico, es claro, fíjate que no solamente nos encontramos con que este mes aumenta la factura de luz y gas un 4%, NAPTA arriba del 3%. Como si no hubieran aumentado, ¿no? Como si no hubieran aumentado antes, exacto, el 5%, el capital, la NAPTA aumentó el 7%. O sea, estamos en una situación de un brutal ajuste económico, y ya creo que la población se tiene que dar cuenta que esto no es para mantener un punto de equilibrio. Este ajuste es para reducir el consumo local y aumentar los saldos exportables. Si a la prueba me remito, en el primer semestre, son datos por complejos exportadores que publica la INDEC, aumentó fuertemente la exportación de productos petroleros y petroquímicos. El 13,4% de nuestras exportaciones, récord de récord, ya no somos un país con petróleo, y vamos a hacer más todavía, un país que exporta petróleo y gas. Lo exporta porque no lo consumimos, está bien, se produce más, pero no lo estamos consumiendo. O sea, lo que buscan es, al internacionalizar los precios, el que nosotros consumamos menos petróleo y gas. Ya no quieren que la gente viaje en colectivo. Hoy nos desayunamos que el aumento en tren, que creo que no iban a aumentar, que van a aumentar el tren un 40%. El mínimo que salía de 200 pesos va a salir de 280 pesos, y la mayor extensión de viaje en tren de 320 pesos con 350 pesos. Y todavía no está acordado el boleto en colectivo. Está todavía en discusión el boleto en colectivo. Hablan de un 56%, pero lo que dice el gobierno. El gobierno dijo que no iba a aumentar el tren, ni aumentó un 40%. Acá dice el colectivo del 56%. Recordemos que la tarifa mínima está a 690 pesos, no sería raro que el señor arriba los mil pesos. O sea, que no vas a poder viajar ni en colectivo ni en tren. Lo hacen para que vos reducás el consumo. Por supuesto, la gente se va a quedar sin trabajo. Es un modelo perverso. ¿Por qué? Porque lo único que busca es que el argentino no se dedica a nada solamente a vender nuestros recursos naturales. Un modelo extractivista que busca esto. Busca que vendamos petróleo, gas, litio, minerales raros, hierro, oro, plata. Todo lo que podamos vender que lo vendamos y no lo producamos nosotros. De hecho, recordemos que el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, plantea claramente dos cosas. Primero, plantea que no tienen la obligación de abastecer al mercado interno. O sea, que puedan exportar, como dice mi ley que apenas asumió, en mi gobierno va a estar prohibido no exportar. O sea, van a exportar todo. Van a exportar y nosotros lo van a hacer pagar a precio internacional si lo queremos consumir. Si queremos consumir el petróleo o el gas, lo vamos a tener que pagar, como estamos pagando a precio internacional. Que se producen acá, se traslada afuera y sin embargo lo pagamos el mismo precio afuera que acá. Bueno, van a tratar de lo posible imposible para reducir el consumo de energía para exportarlo. Y esto tiene sus incumbencias. Por un lado, cuando uno ve, hay una Cámara que es la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores Seriales. Los datos son hasta agosto. Seara y Seque se llaman. Bueno, ya han exportado más de 16.000 millones de dólares. O sea, es cierto que es menos que lo que se había aportado en el 2022 en los ocho meses, que eran 25,6 billones de pesos. Acá 16 billones de pesos. Es cierto que es menos, pero están exportando. O sea, digamos, apretado por las circunstancias, no le queda otra que vender, porque tienen que vivir, tienen que cubrir los costos, pagar los salarios, pagar los impuestos, pagar si alquilan la tierra, pagar el alquiler de la tierra. Bueno, esto los obliga a vender. Entonces estamos viendo que, pese a que el dólar, ellos le quieran el 80% por dólar oficial, el 20% por dólar libre, no se cae generalmente la exportación. De hecho, el complejo azujero sigue siendo el complejo más importante de exportación de la Argentina. Y a eso sumémosle la idea que tienen ellos de lo que llaman dualización endógena, que es secar el mercado de plata, secar el mercado de plata y obligar a los sectores medios y medios altos que tienen dólares ahorrados para llegar a fin de mes o para pagar la tarjeta de crédito, o pagar la cuota de algún bien, a tener que vender los dólares que tienen ahorrados. O sea, el objetivo de ellos, la organización endógena es que los sectores medios y medios altos que tienen ahorro en dólares los vendan para llegar a fin de mes. Y esos dólares que consigue, que terminan finalmente en el Banco Central, el Banco Central se lo está vendiendo a los que trajeron dólares en el comienzo de la gestión de mi ley. Compraron títulos públicos a ajustar la inflación y ganaron fortuna. Y como hemos dicho varias veces en el programa, Vladimir Wernick, el vicepresidente del Banco Central, se comprometió el 15 de julio ante 40 años, uno de ellos lo firmó, se comprometió a venderle los dólares en el contado con liquide. Entonces están comprando dólares al mercado oficial, el que lo vende al mercado oficial, hay mucho paralelo, pero terminan siendo, terminan de alguna manera u otra reciclándose en el sistema. De hecho, el dólar MEP explica los altos volúmenes de depósito en dólares de los bancos. Más de 21.000 millones de dólares tienen los bancos captados en depósitos en dólares que se basan por dólar MEP. Compran dólares y los tienen que dejar depositados en el banco. Bueno, sumar a eso, sumar a esto que estamos contando, esta organización endógena es para que ellos consigan dólares y vendérselo a lo que Vladimir Wernie se comprometió con estos 40 CEOs que le iban a vender en el contado con liquide a aquellos que se quieran ir. Y además, lo volvió a repetir el 27 de agosto ante el Consejo de las Américas. El Consejo de las Américas no son las más grandes, pero son 200 empresas tradicionales de Estados Unidos. Por supuesto, ahí están los Rockefeller, están todos. La 200 de Cargill, todas las empresas más de Ford, las empresas Coca-Cola, las empresas más tradicionales de Estados Unidos están en el Consejo de las Américas. Son 200 empresas. Ninguna puede sumarse, no puede sumarse una nueva si no la autorizan las otras 200. O sea, es un club exclusivo. En ese club exclusivo fue hablar Vladimir Wernie en Washington y se comprometió a lo mismo. Se comprometió a que la inflación iba a estar siempre por encima de la evaluación del tipo de cambio. Si la inflación es 4% mensual, eso va a devorar un 2 o un 3%, pero no más de eso, para garantizar que, como ya tienen títulos ajustados en pesos, ganen en dólares. Para garantizarle a ellos que tienen títulos ajustables en pesos, ganen en dólares, la devaluación va a ser siempre menor. La devaluación oficial, el caro olympique, la devaluación oficial va a ser menor que la inflación. Esto es para garantizarle mantener el poder adquisitivo en dólares a los que lo trajeron. Y que se están yendo de esta manera. Pero, como no va a alcanzar, porque entró mucha plata, según la Secretaría de Finanza, en los primeros meses de este año, entraron 24.660 millones de dólares. 24.660 millones de dólares. Y ellos no lo investigaron. No se preguntaron por qué quedaba ese déficit. Se agarraron y titularizaron, lo convirtieron todo en título de deuda pública. Por eso tenemos una deuda récord de 452.000 millones de dólares. O sea, ellos titularizaron, o sea, convirtieron en título del tesoro, en deuda pública, todo el déficit que dejó Alberto Fernández y que dejó Maza. Por eso el silencio cobarde de Maza y de Alberto Fernández. Porque saben que dejaron ese déficit sin cubrir. Y esto lo cubrió endeudando. No es que lo pagó este gobierno. Lo pagamos nosotros, nos endeudan. Entonces, esta plata entró para financiar esos títulos. Y ahora se están yendo. Y los que no se van a ir, los quieren cambiar por recursos naturales. Por eso que van a implementar rápidamente al RIGI, este régimen de iniciativas de grandes inversiones, para que los que quieran cambiar esos títulos van a poder cambiar al 100% de su valor. El bonar, el bono global, la lámina es de 100 dólares y el mercado te venden a 57, 58, 59 dólares. Bueno, ellos para el RIGI lo han tomado al 100%. O sea, son todos beneficios para el gran capital, para el capital más concentrado en la Argentina. Todos beneficios y en prejuicio a la población. Creo que a esta altura del partido, por más que el silencio cobarde y cómplice de los dirigentes políticos, gremiales y sociales, un cobarde silencio que no enfrenta a este gobierno, un gobierno que no ha trepidado en tirarle gas pimienta en los ojos a los jubilados, los empobrecen y encima cuando se quejan los reprimen. Bueno, un gobierno que hace esto y nadie levanta la voz, no hay un paro general, no hay nada. Bueno, ¿por qué? Porque beneficio de una minoría y de fondo está beneficiendo un modelo a lo cual toda esta catarva política, gremial y social que tenemos en su gran mayoría no lo enfrenta, que es el modelo extractivista, agropecuario, financiero, por todo lo que están teniendo. Es un modelo extractivista, básicamente extractivista y ellos están de acuerdo a que vengan capitales, se traigan nuestros recursos como sea, contaminando la tierra, el agua, el aire, bueno, no importa, ellos quieren sacar recursos nuestros para sacarlos del país y a eso van a vivir. En vez de apostar a industrializar, a construir viviendas, a que creen que el mercado interno apuestan a un modelo extractivista que es lo único que les interesa a ellos. Tremendo y como vos decís, es tan evidente todo que da bronca que no haya una reacción un poco más... Hay complicidad. El secreto del silencio, el secreto del silencio es que hay complicidad. Son todos complicidad. Todos aceptan este modelo impuesto. Nosotros vemos un modelo... El proyecto nacional argentino, por ejemplo, el peronismo y el viejo radicalismo era defender el mercado interno, defender el trabajo y la producción nacional. Había un proyecto nacional. Perón tuvo dos planes quinquedales y cuando llegó para el tercer gobierno hizo un plan tidenal. Ilía cuando fue... No el Foncín que fue un desastre. El Foncín ya fue la antesala de esto. Pero Ilía tenía una comisión de planificación que se llamaba CONEA que dirigía el ingeniero Carranza y ahí también se planificaba. Tenemos un proyecto nacional, tanto el viejo radicalismo como el viejo peronismo, tener un proyecto nacional de defensa del mercado interno, del trabajo y la producción nacional. Y estos en cambio están imponiendo un modelo extractivista ante el silencio cómplice de la gran mayoría de la licencia política, social y gremial de la Argentina. ¿Primarización? ¿Mercado interno lo mínimo? Un fuerte ajuste económico. Y que la gente venda los dólares para hacerse de los dólares. Eso ya se está verificando en alguna porción de la población. Los ahorros los tenían en dólares lo están teniendo que vender. Y aparte el cierre de empresa porque como las empresas no venden, según los cálculos que hace la Unión de Argentina que cobardemente en todo este tiempo lo recibió a Milay, Milay tiene el lujo de gritarles. Cobardemente, ¿verdad que somos felipudos todos? Somos felipudos todos. Vos pensé lo que no es la Argentina y te da cuenta el papel de la casa. No, no estuvieron los grandes, no estuvo ni los compados en medio de la plaza, ni los pagares de arco, no estuvieron los grandes. Pero los empleados que fueron la plavión a Milay, pese a que criticó la industria, le dijo claramente que el modelo industrial no va a existir. Le dijo claramente que la industria no va a existir ningún tipo de apoyo al Estado y que lo único que va a hacer es reducir el gasto público para agrandar el bolsillo de ustedes. Y si voy a reducir el gasto público porque ustedes paguen menos de impuestos. Voy a reducir. O sea, la lógica de este enfermo, de este psicópata perverso de Milay es achicar el Estado. Lo que ya decía David Rato que es el publicista Martínez Díos, achicar el Estado es agrandar la nación, bueno, no agrandar nada como supimos, pero achicar el Estado, achicar el Estado a reducir el gasto público para que ellos paguen menos impuestos, total, esta nación no sigue para nada y hacer un modelo extractivista donde se va a dar en el régimen van a tener sus propias leyes, su propia justicia, van a elegir la justicia en el exterior, esta ley a ficar por 30 años, un Estado dentro de nuestro propio Estado avalado por este gobierno y con el silencio cómplice de la gran mayoría de la oposición política, social y gremial.